Vas, vas, vas al estudio Ukitako tajiri mayu, tula kamarengo mayu 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 Tula kamarengo Ulozenbea Aho namhala koku, lihole kaji Ukitako tajiri mayu, tula kamarengo mayu 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 Ukitako tajiri mayu, tula kamarengo mayu, tula kamarengo mayu ¡Gracias! 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 ¡Los recompensas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Supiamo! ¡Gracias! ¡Saka! 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 ¡Selema ganga ma! ¡Nani shoyo! ¡Namani ya dunia! ¡Zakamba ya nawala! Ya. ¡Saka! ¡Saka! Dake attacker! ¡Vadcare! ¡GolTRAR! ¡Zakamba! ¡Sabi! ¡Sabi! me can use ok ma pole pole bebe naladi pancaki 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!